Buenas tardes, el día de la aurora y sin duda, nos cura compartir con este único Centro de Atención José, que también está descendiente de David, es una mujer que nos hacía también en la primera lectura que el pueblo de Israel nos reunió, nos haña a sus descendencias, que los reinas, que los dominas, que los velas siguen al mundo, que se estaban en el proceso con esa signa, y también el pueblo de Israel llamaba al mundo, nos reunió. Está interesante que el abrino le ha, que le ha escuchado, que lo venga aquí, y que en la tradición nos hace un trabajo de allá. En Egipto, la idea importante era que el profeta de la iglesia se convierte en el monte por Egipto, como si fuera acá un lugar de escraventud ahí. Cabe a Siria, Babilonia, que estaba acá en el exilio, que no pasa aquí, y el profeta no cabe anunciar el beso, en la ciudad, en la ciudad, en la que el pueblo de Israel se convierte en el monte por Egipto, 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 en el monte por Egipto. Y seguió, en el monte por Egipto, desde aquí tienes que anunciar a Cristo, en la que el anciano sea la idミia. y no lo aceptaba a Jesucristo como el Mesías me van a regresarme tuve cosas que han ido la pasada de dos historias y uno dice ¿cuál es posible que no lo ha aceptado ahí a Jesucristo? y con la tal así una manera de que el doctor Manilet nada que ha estado realizado Jesucristo estaba en la pobre y de su pecador Jesucristo estaba en la desgracia un gente del pueblo la nuestra mira a Jesucristo como rey y príncipe en vez de la extraordinaria sino no aceptaba Jesucristo manera Dios lo he instado a amanecer y no si nos trajeron el nacimiento de Jesús y no se escucha que nos decía también y lo que haces en él con José sobre José también dice bien que miramos esta es la palabra importante que le esperan hace que le esperan a amanecer que le esperan a amanecer desde el pueblo de la tradición de la generación como sabía que era el pueblo y estar conmigo con José y la diseña y la diseña de la divina tened cuenta de la figura precisamente de José nos dará considerando su sue sueño como José a la tierra preocupada sobre la Virgen María que nos espera uno y el yo aquí según José está fruta con Dios Y uno de otro, goodies de su mensaje visits como caza sino de otro. Queda para seguir La palabra de Dios es la tres enordinación y la figura de José, esposo de María y Tata de Jesús, de arriba a la tierra abril. Dónde dice la profecía que tocaba a Jesús de la manera cumplida sobre el Mesías de la tierra nace por el Señor de David, lo que no sabemos, ¿verdad? Pero es una situación en la que no está fácil y está un otro gusto y está pensado en elante de mirar que sucedió con María en su casa y está decidido a pactar su vez por Dios, y no está siendo su vez digno en elante de una obra de Dios. ¿Será que está interesante una persona de una banda y de una duda? Una duda, ¿qué va a suceder con María? Pero de otra banda, está así como algo increíble. Ella dice, ¿cómo es que está posible? De otra manera, la sucedería de la vida, ahora nos agrañan un gozo especial. Ella dice, ¿cómo es algo que está posible? Pero sin duda está un milagre. Dios es la presente de la victoria, de la victoria. Pero Dios, para mí le diría que ame a su anuncio, está llamando a participar de un millón para pasar por su expectativa. Asi que estáis muy bien, amén. De esta manera, la verdad hacía muy igual que el sueño, está llamando el sueño que el sueño, y el sueño que el paciente es la mensaje de Cristo. ¿Vocés se acuerdan? La verdad es otro consejo. Ajaña a otro sonido y a interpreter. Por tanto, no estáble. O que veamos a ese tipo de sonido, porque ajaña calificado. A mí te haña un sonido y a una brota de oro. Pero es exímulo por... Me lo explica si nada tú nabes o razón. O que tú nabas, estás calificado. Porque entonces, por su ocasión, este veamos a ese tipo, es calificado a mi vida, ¿no? Por tanto, siempre tiene un temor, miedo que no está pasando. De la noche, el sueño de David, manifestar lo que está escondido, ¿verdad? Bueno, pero el sueño aquí, y no sé, la importancia de sobrevivir, no tiene miedo, no sé, lo que María está esperando, la fruta del Espíritu Santo. Y vamos a ver, después, donde el nombre, que se está publicando en otras horas de la tradición judía, está a presunto de una noca en la ayuda. Y luego, después, se va a meter en Zacarías, porque está a presunto de una noca en la suya, cuando lo dice. Y es que, el amor aquí, no sé que hay menos la decisión de separar de María. Pero no, el plan de Dios, la conocí, un comunión. Unión que nos da el resultado de su best equidad, de su best pensamiento. Y nos da la risa, porque ya, los meses, así, el dinero nos tiene un deseo de fuerza personal, pero Dios tiene planes diferentes para nosotros. que está aquí en la vida, el ganado del pensamiento, hermano. Siempre nos tiene peligro, y piensa que uno no está digno, de unición, de eucaría, de vida, de divinidad, de iglesia. Pasó a uno también en una debilidad, en forma de respeto a la justicia. Y de agua, siempre también convencernos que uno no está digno, que uno no coraje en Zacarías, que uno no está digno, que dio su amor. Y no está quizás duda de unos meses y de otro. Pero, Señor, Dios, también, y le ha llamado, y a ustedes y la risa también aquí en Nambuco, de humanas que trabajan con promesa de ayuda de risa. De manera que usted, le ha llamado para hacer una obra maravillosa. Haga su palabra lenta del voz. Abre, correa, escucha, y no tiene miedo. La dios es la cumbre jugó. Y María le promete que vivía esta risa, le decía a su reina, a su reina, a su reina, a su reina, a su reina. En fin. A mí que él haga el pensamiento aquí, nosotros ahora, dame el amor, tú, a no ser como patrono, y está patrono de iglesia, y dame la inversión a, y dame la inversión a, y dame, que no sonía las las razas de la inversión, la sacerdote, la divina religiosa, consagrada al Señor. Está quedando en un pinto superado, ¿verdad? O vosotros queréis solamente el Iuna, el Iéterna, que intupece más que esto, más que un famoso, y entregar un piú, cuando Dios está un tempo perdido, nos damos un fracaso. No. Al contrario. Ni la excusa, que viene aquí lo que da la canción, que propétala, que llena la luz. Dios lo escoge, Dios la hace y la gracia, y va. El Iuna, el Iuna, la escoge, otra, realmente capaz de entregar la vida, y de salvar a nuestro pueblo. Amén.